en Urbana Porteña. Y este fin de semana, teatros, cines y salas de conciertos porteños volvieron a trabajar al máximo de su capacidad. Fue posible por la resolución del gobierno porteño, con la que comenzó una nueva normalidad por primera vez desde el 20 de marzo de 2020. El nuevo protocolo mantiene los cuidados sanitarios relacionados a la ventilación, los ingresos y egresos escalonados, la toma de temperatura, el alcohol en gel y el uso obligatorio de los barbijos dentro de las salas. El aforo máximo de 100% va a permitir alcanzar mayores recaudaciones, además de expandir la oferta cultural. Y no solo en esos espacios, ya que también el fútbol volvió a contar con público en sus tribunas y tuvo al superclásico entre River y Boca como protagonista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!